Bueno, Kunti, buen día, tenga la movilidad, partido complicado, este partido con Liga Deportiva Universitaria y a mantener la punta del campeonato ecuatoriano. Kunti, buen día. Buenos días, sí, creo que va a ser un partido muy fuerte y creo que nosotros estos días creo que nos hemos estado preparando para eso que se nos viene allá. Pero lo importante es que el equipo está muy bien y está sumamente mentalizado en lo que quiere. Pero esperemos llegar muy bien allá y ganar, que va a ser importante para nosotros y para los que estamos jugando ahora. Tanto Barcelona como Liga tienen variantes, que eso parece, haría un partido atractivo lo del día domingo. Sí, 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 va a ser un partido del que, bueno, el que comete menos errores creo que va a ser superior durante todo el juego. Creo que nosotros como Tigo estamos trabajando para eso y esperemos llegar muy bien para ese partido. Luis, ¿cómo trabajar este partido cuando van a tener y personalmente que enfrentar a Hernán Barca? Creo que nosotros ahora estamos pensando en el partido y en lo que se nos va a venir y creo que después tenemos tiempo para ver a qué jugador tendremos que marcar y cómo tenemos que estar posicionados para salir a jugar allá. Y ahí creo que nosotros estamos tranquilos, tenemos un buen equipo y una defensa que creo que ha sido la menos batida durante el campeonato. Y esperemos seguir así. Luis, su compañero de saga, que sería Darío Aymar, tiene cuatro amarillas. ¿Conversan esas situaciones también porque de pescar una amarilla más se perdería el partido de vuelta? Sí, sí, creo que va a ser un partido de mucho roce y, bueno, uno nunca sabe, creo que. Pero sabemos cómo va a Darío Aymar y el fútbol de él, tanto él como el mío, creo que son muy agresivos. Y esperemos tenerlo también para el partido acá. Luis, estos dos partidos antes de Liga de Quito, ¿fundamentales para ir en búsqueda de ese objetivo de ganar este tap? Sí, creo que el campeonato todavía está largo y creo que recién vamos a terminar la primera vuelta, falta la segunda. Pero son muy importantes, van a ser muy importantes ganar estos dos partidos para pensar después lo que se nos viene. ¿Qué aprendió del profe Repeto cuando trabajó con él como para servir y descifrar la estrategia que está armando Liga? Mucho, pero creo que en la alineación que él ahora maneja creo que ha variado muchísimo para lo que era el juego que tenía cuando estaba yo en Independiente. Independiente y va a ser un partido complicado más que todo porque es un técnico que estudia muy bien los jugadores y sabe mucho de fútbol. Pero nosotros estamos, como te digo, muy bien, estamos sumamente concentrados y pensando en esa final de lo mismo. ¿Cómo se reparten las marcas con Darío Aymar ahí en el bloque defensivo? Creo que eso es más que todo de comunicación. Sabemos que tenemos que, más que todo la defensa, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, sabiendo que Liga tiene jugadores con mucha experiencia adelante y que si le das una oportunidad te pueden apretar. Y nada, nosotros tenemos que estar sumamente concentrados y tratar de hacer nuestro trabajo para contrarrestar el juego de ellos. ¿Se adueñó de esa posición que se le hacía a Esquivo Luis? Usted vino de menos a más. ¿Se ha consolidado con este Barcelona? ¿El techo es mucho más alto de Luis Caicedo? Sí, sí, me costó mucho al principio, pero ahora, gracias a Dios, me he acoplado muy bien al equipo y me he metido al grupo, que eso es lo más importante. Ahí creo que acá no hay jugador titular, siempre lo he dicho. Creo que los jugadores que juegan siempre tratan de dar lo mejor de sí, igual los que están en la banca, que siempre que entran tratan de hacer su trabajo, y lo he dicho siempre, lo he ratificado, que acá creo que hay muy buenos defensas, creo que no solamente yo ni Darío, sino que Arriaga, Torres también, creo que son jugadores con mucha competitividad acá y esperemos cualquiera que le toque estar muy bien para los partidos que se queden. ¿Ha conversado con su representante? ¿Tiene alguna novedad de cómo marchan los diálogos con los propietarios de su carta Pase? No, la verdad que no. Tú sabes que lo mío es jugar al fútbol y yo estoy sumamente metido acá, creo que estamos pasando por un buen momento y ahora no quiero pensar en mi futuro después. Ahora estoy tranquilo porque he venido haciendo las cosas muy bien, el equipo está sumamente bien. y cuando llegué acá yo dije que quería lograr un objetivo grande con Barcelona y gracias a Dios estamos por ese camino. Luis, ¿cómo estuvo el trabajo el día de hoy? Muy bien, muy bien, creo que se trabajó muy bien, como siempre. Creo que el equipo, como te dije antes, está sumamente metido, se ve comprometido, y se ve que quiere todo y esperemos el domingo ratificar los engaños. ¿Qué es lo negativo de la Liga de Quito para ustedes? Luis, la última, la última.